Hola, hoy les voy a enseñar cómo hacer un bloque dinámico de pie de plano, rótulo, cajetín, como lo llamen. Es este, mirá. Vos lo podés hacer como vos quieras. Yo te voy a enseñar a hacer que esto sea dinámico, que le puedas modificar cualquiera de los textos que va acá y que te sirva para todos tus planos. Lo haces una sola vez y lo usás toda la vida. Bien, para hacer este bloque voy a arrancar con una plantilla en metros y me voy a ir inmediatamente al layout. Chequeen por las dudas, estar trabajando en metros. Y de entrada voy a configurar mi primera hoja. La hoja en donde vamos a insertar nuestro pie de plano, membrete, rótulo, cajetín, viñeta y todos los nombres que existen para esto. Vamos a hacer uno bien sencillo, pero voy a empezar por un A3 apaisado. Entonces hago un Page Setup Manager y lo configuro. En este caso voy a usar un Full Blade A3, es decir que no va a tener márgenes, pero el margen se lo vamos a dar nosotros. Activamos Transparencia y esto ya está listo para arrancar. Bien, y ya tenemos nuestra hoja configurada. Vamos a borrar este viewport porque no lo vamos a necesitar. Ahora, fíjense que viene sin márgenes. Entonces yo de entrada ya voy a trabajar en la capa que siempre utilizo para los rótulos. Al cajetín, pie de plano, membrete, viñeta, etc. Yo le digo rótulo, así que me van a escuchar decirle rótulo todo el tiempo. Así que bueno, vamos a hacer el rótulo. Pero primero vamos a hacer un pequeño margen para la hoja. Ahora, generalmente el margen tiene alrededor de 2 centímetros para evitar posibles márgenes de impresión que no se impriman. Entonces vamos a hacer nuestro primer rectángulo de 0,0. Arrancamos ahí, ese es el origen. Y esto tiene 420 x 297. Recuerden que está en milímetros. Bien, y a esto ya le voy a hacer un offset de 20 milímetros. Y este es el área efectiva en donde yo voy a trabajar. Yo esto lo voy a dejar porque va a ser parte del diseño de mi hoja. Pero vamos a empezar a desarrollar nuestro rótulo. Vamos a hacer un rótulo simple. En este caso cada uno de ustedes tiene su diseño de rótulo. Pero los componentes que forman parte del rótulo se hacen todos de la misma manera. Así que es cuestión de más o menos darse cuenta cuáles son los mecanismos. Y aplicarlos al diseño de rótulo de cada uno de ustedes. Bueno, voy a arrancar mi diseño de rótulo. Para lo cual empiezo con una línea a 6 centímetros de acá. O sea, 60 milímetros. Para una hoja a 3 nos deja poco espacio. Pero este rótulo nos va a servir para todas las escalas. Y empiezo a diagramarlo. Bien, esto está listo. Así que vamos a hacer un bloque. Vamos a ponerle rótulo. Vamos a marcar como punto de inserción. Si hicimos el offset de 20 lo podemos tomar ahí. Debe ser el 20,20. Perfecto. Y seleccionamos los objetos. Fíjense que está en metros. Esto es muy importante. Está en metros. Y todo mi template y toda mi plantilla está en metros. No le voy a decir que lo abra. Fíjense. Le doy ok. E inmediatamente esto ya es un bloque. Es un bloque que no tiene ningún tipo de escala. Y está dibujado en metros. Esto es lo raro. Esto es porque nuestra unidad general de dibujo del DWG Units es metros. Bueno, por ese motivo fue que no lo abrí en el editor de bloques. Pero ahora sí vamos a abrirlo en el editor de bloques. Les quería mostrar cómo efectivamente estaba bien que la unidad estuviera en metros en este caso. Hago block editor. Y acá ya yo puedo empezar a trabajar libremente. Por ejemplo, a mí me gustaría que algunos elementos se destaquen sobre los otros. Para lo cual puedo hacer una polilínea en esta parte. Que para mí es la parte más importante. Y esta parte vamos a hacer que tenga un espesor más grueso. Por ejemplo ahí. Voy a empezar a poner las leyendas. Para lo cual voy a usar mi herramienta de texto. Pero yo siempre uso la single line text para esto. Y elijo el estilo. Por ahora trabajo en la standard. Y voy con mis leyendas. Yo les enseñé a hacer todo en la capa cero. Así que voy a hacer todo en la capa cero. Ahí está. Ustedes eligen el estilo que quieran. Asegúrense en este caso que siempre esté justificado de la izquierda. Para que esto crezca para allá. En la medida en la que este texto se haga más grande. Una vez que tengo mi texto. Lo voy a ir copiando a todos lados. A donde va. Y enseguida lo vamos a modificar. Entonces acá irá la clave. Acá la escala. Acá el archivo. La fecha. Bien. Y nuestros textos ya están. Lo que viene a continuación. Son todos atributos. Porque son textos. Pero son textos variables. Y además falta de este lado. El logo del estudio. Y los datos del estudio. Que ya los cargo. Para el logo del estudio. Voy a traer una imagen. Entonces. Selecciono la imagen. La copio. Y la pego especial. Como bitmap. Y vamos a ponerla por ahí. Y vamos a escalar esto. Más o menos por ahí. Y a continuación. Vamos a poner los atributos. Para poner los atributos. Vamos a empezar primero con estos atributos. Quien proyectó. ATT DEF. Y ya vamos a poner el atributo preseteado. Con la posición bloqueada. Y vamos a ponerle acá. Proyectó. La justificación en este caso también sigue siendo lo de la derecha. Y vamos a ver si con este estilo de texto estamos bien. Lo mismo que con la altura. Ponemos ahí. 2.5. Se ve bastante bien. Vamos a grabar esto. Y vamos viéndolo ya en nuestro layout. Entonces. Cerramos el editor del bloque. Grabamos. Y ahí ya tenemos nuestro rótulo. Recuerden siempre. Después de hacer un bloque con atributos. Correr el ATT SYNC. Y seleccionar el bloque. Para que estos atributos aparezcan. Este no había aparecido recién. Bueno. Hasta acá. Más o menos. Estamos bien. Vamos a hacer lo siguiente. Volvemos a editar esto. Volvemos a editar esto. Para editarlo. Lo seleccionamos. Ponemos VEDIT. Y volvemos a donde estábamos. En este caso. Yo puedo copiar este atributo. Y ubicarlo en cada lugar que yo desee. Y después modificar esto. Por ejemplo. En lugar de proyecto. Yo quiero que el tag sea dibujo. Y que el prompt también sea dibujo. Hago lo mismo con los de abajo. Y esto ya empieza a funcionar. Vamos a grabarlo. Recuerden. ATT SYNC. Select. Seleccionamos esto. Y ahí aparecen cada uno de los valores. Por ejemplo. Acá yo ya podría empezar a trabajar. Si presiono CTRL. Y hago doble clic sobre el atributo. Ya puedo poner acá. Quien proyectó. Quien dibujó. Etcétera. Para el caso del proyecto y el título. Yo quiero que mis textos sean de múltiples líneas. Por un lado. Y por otro lado. Que estén centrados. Es decir. Que estén centrados siempre dentro de estas casillas. Para lo cual. Voy a dibujar una línea auxiliar. Acá por ahora. Que me va a servir para posicionar. Mis atributos. Y vamos primero con. La definición del de proyecto. Multiple lines. Tiene que estar activado. Pongo. Proyecto. En el prompt. También pongo. Proyecto. Y en el default. Voy a marcar como punto. De origen. El centro de mi casillero. Ese. Y acá le pongo. Nombre del proyecto. Enter. Ven que puedo hacer doble línea. Incluir. Nombre. Completo. Por ejemplo. Fíjense lo que pasa cuando yo le doy ok. Cierro el atributo. Y el texto quedó alineado efectivamente en ese punto. Pero. Claro. Lo que yo tengo acá. Es el prompt. Nada más. No el valor que va a tener. Este valor que va a tener. Recién lo voy a ver. Cuando yo grave el bloque. No obstante. Ya lo primero que sé que está mal. Es la alineación. Porque esto se tiene que ver centrado. Para que se vea centrado. Voy a seleccionarlo. Y voy a justificarlo. Pero esta vez. Desde el medio. Y desde el centro. Ahí la cosa cambia. La altura. 2.5. Es muy pequeñita para esto. Vamos a darle una altura de cuánto. De 6 milímetros. Y vamos a probarlo. Entonces grabo. Y ahí nos quedó. Nos quedó un poquito grande. Así que vamos a cambiarlo. Vamos a ponerle 4 milímetros. Y vemos que sucede. Selecciono el bloque. Le pongo 4 milímetros. Cierro. Y acuérdense siempre del ATT SYNC. Y ahí quedó muchísimo mejor. Vamos a hacer lo mismo con el de abajo. Que en realidad podríamos copiar el de arriba. Block Editor. Lo mismo. Copio este. Desde ese midpoint. A este midpoint. Y acá vamos a cambiarle algunos datos. Esto en vez de proyecto. Va a ser el título de la lámina. Y el valor va a ser. Título del plano. Ok. Estas líneas ya no las necesitamos. Cerramos. Y ATT SYNC. Y esto ya se empieza a ver muchísimo mejor. Acá vamos a ponerle. Replanteo de Mampostería de Elevación. Fíjense que uso 3 líneas. Y siempre me aparece centrado. Fíjense que es más alto ahí. Es por el acento. Lamentablemente no maneja muy bien la tipografía. El AutoCAD. Si yo le quito el acento. ¿Ven? Mantiene la misma distancia. Igual esto también tranquilamente se podría haber hecho en 2 líneas. Y sin errores de ortografía. Bueno. Esto ya más o menos va queriendo. Vamos a poner la clave. La clave es el código del plano. Para lo cual también voy a hacer un atributo centrado. Pero en este caso de una sola línea. Entonces defino el atributo. De una sola línea. Middle Center. No le puedo cambiar la altura del texto desde acá. Pero sí lo voy a poder cambiar desde las propiedades. Ok. Vamos a marcarlo. Eso quedó ahí. Bárbaro. Ahora selecciono. Y a este le voy a poner que la altura sea de 12 milímetros. Si es mucho. Lo bajo. No se olviden que en casos como este. Tienen también el Width Factor. Que hace que los anchos de las letras disminuyan. Si yo esto lo pongo en 0.75. ¿Ven? Puedo modificar esta altura. Y entra lo mismo. A mí mucho no me gusta. Pero si no es cuestión de encontrar la tipografía que tenga esa forma. ¿Ven? Así todo no entra. Entonces bueno. Esta debería ser más chica. Bueno. Me falta un atributo para la escala. Y vamos a colocar dos campos acá. Entonces. Editamos. Esta línea la borramos. Y en la escala puedo usar este mismo atributo de acá. Al cual en una de esas le cambiamos un poquito la altura. Vamos a ponerlo en 3 milímetros. Y esto es escala. Escalas. Y valor 1 en XXX. Perfecto. Ese ya está. Lo que nos falta es poner un campo para el archivo y para la fecha. Para eso lo que usamos es un mtext. Que lo ubicamos ahí. Y acá aplicamos un field. Este field. Va a ser el nombre del archivo. File name. Vamos a hacerlo todo mayúscula. Solamente el nombre del archivo. Ok. Y acá cambiamos tipografía. Y podemos copiar este texto. Y le cambiamos el field. Esta vez en vez de ser el nombre del archivo. Va a ser la fecha de impresión. Por ahora sale así. Pero cuando se imprima va a aparecer ahí la fecha de impresión. Vamos a probarlo. Acá vamos a cambiar la escala. Y vamos a imprimir esto. A ver cómo se ve. Hago el preview. Y se ve perfecto. Fíjense. Acá tengo la impresión en donde efectivamente sale la fecha. En el preview no sale la fecha. Pero acá sí sale la fecha. Bien. Podríamos decir que este bloque ya más o menos está. Habría que agregarle en una de esas las notas generales. Todas las cuestiones legales que se ponen. Leyendas de no medir sobre el plano, por ejemplo. Bueno, tantísimas cosas. Pero vamos a ver si podemos hacer que este bloque sea dinámico. De manera tal de poder adaptarlo a distintos formatos de hoja. Entonces, vamos a editarlo. Y hay ciertas partes que no van a cambiar. Por ejemplo, esto no va a cambiar de tamaño. Esto tampoco va a cambiar de tamaño. Bueno, difícilmente esto y esto tampoco. Esto se va a mantener igual a lo largo de todo el proyecto. Pero las notas generales sí van a cambiar. Y conforme el plano es más grande, tenemos muchas más notas. Acá se pueden incluir referencias. Podemos dejar este espacio. Entonces, este sería un muy buen lugar para estirar nuestro bloque. Entonces, yo les doy esta idea. Ustedes háganlo como quieran. Pero, ¿qué pasa si yo genero un parámetro linear que vaya? Desde ese punto hasta este punto. Y ahora, genero una acción de stretch para este parámetro. Para este grip que vaya de acá hasta acá. Y que involucre a todos estos elementos. Vamos a probarlo. Yo tengo mi bloque. Y lo puedo estirar. Y al estirarlo, se estira perfectamente para el ancho en el que yo lo necesite. Y lo único que se ensancha es el área de las notas generales. En donde, inclusive, yo podría ya tener dentro del bloque mis referencias. Y con parámetros de visibilidad. Prenderlas o apagarlas. En función de si es un plano de, en este caso, un replanteo, una impostería. De instalaciones, de lo que fuera. Cuando yo cierro, ¿ven que quedan estos atributos acá? No se preocupen. Fíjense que yo grabo. Y queda todo perfecto donde estaba. Entonces, si mi marco, por ejemplo. No fuera de 2 centímetros. Fuera de 1 centímetro. Yo tranquilamente podría mover mi rótulo. Y llevarme esto hasta acá. Y tendría más lugar para mis notas generales. Si mi plano, en lugar de ser un A3, es un A2. En donde ya la situación es distinta. Porque acá yo debería tener un margen de 594. Entonces, vamos a borrar esto. Y voy a hacer un offset de 20 milímetros. Entonces, ahora mi rótulo viene ahí. Y este viene hasta acá. Entonces, de esta manera. Es como ustedes pueden generar el pie de plano que quieran. Que se les ocurra. Y después, editarlo es muy fácil. Una vez que lo tienen en el plano. Si esto, en lugar de haberlo dibujado Wilson. Lo dibujé yo. Con control, hago clic ahí. Y pongo que esto lo dibujé yo. Si esto, en vez de ser replanteo en bambostería de elevación. Es el replanteo de estructura sobre planta baja. Listo. Y si este plano, entonces ya no es el A. Porque no va a ser ese. Este es el E001. Y si ustedes quieren. Pueden modificar inclusive las propiedades de las líneas. Porque en este caso las líneas. Si yo prendo los espesores. No tienen un gran espesor. Y tal vez ustedes sí quieran que lo tenga. Entonces, sencillamente. Entran en el bloque. Seleccionan todo lo que son líneas. Y directamente le dan el espesor que ustedes quieren que tenga. Por ejemplo, no sé. Quiero que tenga 0.30. Y se acuerdan de esta polilínea de acá que habíamos hecho. Quiero que tenga 2 milímetros. Y listo. Grabo. Acuérdense siempre del ATT-Sync. Y fíjense que ahora tengo ese espesor en mis líneas. Hay quien le gusta que esto, por ejemplo, tenga fondo negro y la tipografía en blanco. Lo hacemos. Para esto tengo que hacer un hatch. Sólido. Y voy a seleccionar la polilínea. Lo voy a hacer asociativo. Y le voy a poner el color con el que yo quiero que se imprima. Lo mandamos de atrás de todo. Hatch to back. Y este atributo ahora es color blanco. Y este texto de acá también es color blanco. Fíjense que no me hace falta incluirlo dentro del stretch. Vamos a probarlo. Y fíjense que el hatch se mueve perfectamente pese a que yo no lo agregué al stretch. ¿Por qué no lo agregué al stretch? Porque le dije que sea asociativo respecto de la polilínea. Y la polilínea sí está incluida en el stretch. Y ya tenemos nuestro cajetín, rótulo, viñeta, pie de plano, membrete y no me acuerdo cuántos otros nombres más. Quiero ver los que hacen ustedes, ¿eh? Mándenmelos que los quiero ver. Abrazo grande.